Bueno, seguimos aquí en Chimpancinco Guerrero, en México, en México estamos hasta mayo 19 de 2015, seguimos aquí en la casa para atorar acá, en campaña, hermano entonces, ¿por qué tú quieres liberación? ¿qué pasa en tu vida? Lo que pasa es que nosotros sentimos el llamado de Dios acerca del misterio de la música, entonces yo he visto mi condición, que todo eso ha estorbado a la hora de ministrar, no sucede lo que tiene que suceder, porque siento que hay una opresión que el enemigo pone, entonces a veces el diablo ha sentido que me acusan de todo el pasado que he tenido. Bien, entonces, como estoy grabando, empecé a grabar ahora lo último, la gente no sabe que es que, tú sufres desde la edad como 8 años, sueños, pesadillas, que son tus realidades. Bueno, entonces tú eres cristianos, tú eres incluso músico, tú calificas ser don del libro, ok, vamos a orar, a ver la hora. Padre, en nombre de Jesús, Dios mío, gracias, Señor. Gracias a un vieja Jesucristo, Señor. Gracias a Jesús por su presencia aquí, mi rey. Gracias a Dios, Dios mío, gracias a Dios mío, gracias a Dios mío, gracias a Dios mío. Gracias a Dios mío, 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 gracias a Dios mío hay tiempo de irte a este hombre bien ¿está claro? ¿ok? ¿está claro? tú sabes que tú me le pertenezas a Jesucristo para su permonado las maldiciones fueron quitadas todo ¿ok? ¿ok? no vuelvas a entrar más a este hombre el nombre de esos no vuelvas a entrar más a este hombre lleva todos tus demonios a este lleva todos tus demonios a este todos todos incluso también lleva el demonio de la obesidad ¿ok? todo ¿ok? todo a este hombre tú me lo libre ya Jesús lo való te arranco ahí y te desarraigo en el nombre de Jesús dime para el trabajo de un punto aquí me calibré ahora la sangre de Jesús fue suficiente tú lo sabes bien la sangre de Jesús fue suficiente la sangre de Jesús fue suficiente por ahí sabe la gran tristeza 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 en el nombre de Jesús Cristo por la soledad por la tristeza mira también también toma de miedo mechazo por haber cancelo el nombre de Jesús todas las órdenes que haya enviado Satanás contra esta familia este hombre para aguantar el ministerio de la música o esta obra acá la iglesia todas esas órdenes que Satanás se envió acá todas en el nombre de Jesús las destruyo todas quedan destruidas todas las brujerías que me quedan destruidas todos los conjuros que han destruido todos los trabajos pactos que han destruido en el nombre de Jesús tengo que estar libre ahora fuera fuera el trabajo de este hombre se acabó la cabeza va de nuevo para siempre que Odes por la fida se ayer y ayer las es libre este es libre para siempre para siempre fuera para siempre fuera para siempre salen drogas salen drogas salen drogas salen drogas para siempre para siempre para siempre para siempre fuera de ahí fuera para siempre la sangre de Jesús fue suficiente en tu nombre es Jesús saca otro dimón usted en tu nombre es Jesús todo el mundo de obesidad, de cansancio de soledad, rechazo de drogación, todo es en tu nombre para siempre señora no se que en el nombre de tuyo nada no hay que quedar libre ahora, libre esto me queda libre ahora para siempre para siempre, en tu nombre en tu nombre es Jesús, todo el mundo de tu nombre es un sacado en tu nombre es Señor sale y sale toda brujería comida, bebidas, todas las canceladas destruyes en tu nombre es Jesús todo en tu nombre es saco todo el mundo, todo lo que es brujería destrucción todos miedos, temores rechazo todos son de otros para siempre en tu nombre es Jesús esto me es libre ahora es libre no se que en el nombre de tu nombre es Jesús tu nombre es Jesús, tu me queda libre en tu nombre es Jesús pero santo de Dios viene a este hombre Señor que santo de Dios en este hombre no hay que quedar libre ahora libre libre libre, no fue perdonado ya demonio acusado del sueño de maldiciones a antepasados esto me es libre ahora fuera de ahí no es libre es libre te arranco de ahí te desarraigo en el nombre de Jesús mando la espada de la palabra de Dios y destruyo todos los pactos de brujería todos los pactos están y cogeran yo contra este hombre en el nombre de Jesús todo lo destruyo los pedazos en el nombre de Jesús donde la espada le saco todas las agujas que le colocaron un muñeco fótum todo lo destruyo en el nombre de Jesús todo lo ataque a Satanás en la ruta de esta familia todo lo destruyo en el nombre de Jesús todo ataque al inferno todo lo destruyo en el nombre de Jesús entonces lo libre ahora es cuando se acabó fuera de ahí fue para siempre para siempre para siempre para siempre para siempre fuera de ahí el nombre de Jesús en este nombre 축esado tu nombre se completará als逆 a tu hindó y en este hombre el Cristo Santo de Dios y en este hombre totalmente Señor y usalo a tu relever y gloria, Señor. Amén. Salve, hermano, que es. Ahora lo suelo, ¿no? ¿Cuál fue tu experiencia? Al principio, cuando cuando salió de los oros, este... vi los remolinos. Los remolinos como que... tenía un poco de miedo, pero, este... se empezaron a alejar y, este... ya de ahí, ya... solo escuchaba escuchaba la oración, escuchaba la oración. Todo se acabó ya, ¿no? Todo se acabó. Entonces, el remolino de sueño, esa cosa, esa cosa demoniaca. Acá se fueron todos. ¿No te mejoraron? Sí, sí, sí. Incluso, cuando vas a tener, vas a tener gasa, todo va a ser... todo va a ser diferente a partir de hoy. todo va a ser diferente. Y te vas a dar cuenta de mi calzado, de mi ropa, todo va a ser diferente. Sí, sí. Claro, por Dios, Jesús, hermano, ¿qué es? Claro, por Dios, Jesús. Gloria a Dios, Gloria a Cristo, Todo lo hizo. Sí, sí. Gracias a Jesús, por liberar a tu familia, Señor. Falta más, Señor, para hacer un pequeño descanso, Dios, ¿no? Gloria a Dios. Por eso, sí, haciendo la oración de tu familia, Señor. Te bendecimos, Jesús, Te bendecimos, Amén.